Es un año legislativo y sin lugar a dudas los candidatos o precandidatos ya están calentando motores. Sebastián Dumont seguramente nos va a contar un poco cuáles son estos candidatos y cómo vienen manejando su imagen positiva a propósito de las próximas elecciones. Bueno, tenemos paro el 6 de abril, hay inconvenientes casi todos los días, pero el año electoral ya se ha alargado. En definitiva, cada uno de los sectores políticos está pensando, está diagramando, está tratando de observar cuál es la mejor opción posible para presentarse en las próximas elecciones. Por un lado tenemos obviamente al oficialismo, que tampoco ha definido su candidato, pero que sí ha habido en el día de hoy alguna declaración me parece importante, sobre todo de Elisa Carrió, que es una de las personas que más se menciona, digamos, como posible candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que ha dicho, mi salud no sé si me permite afrontar una campaña de estas características. Me parece que es un dato importante porque en todas las encuestas que tienen tanto el gobierno como la oposición, Carrió aparece como la figura del oficialismo con mejor medición en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si Carrió no juega en la provincia de Buenos Aires, se abre también un panorama muy interesante de quién puede ser la figura que represente al gobierno. Es el gran problema de Cambiemos, en la provincia, no encuentran un candidato para la provincia. No está todavía el candidato, algunos hablan de Jorge Macri, él mismo ha dicho que tiene intenciones de serlo, pero están midiendo si el apellido Macri hoy suma o resta en el territorio bonaerense, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, hablan de algún tapado, algún nombre que hoy no esté tanto en la consideración de la opinión pública, pero que pueda ser avalado y apoyado por María Eugenia Vidal. Ha aparecido nuevamente el nombre de Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, que en algún momento se lo mencionó y después ya no se hablaba tanto de él. Y en las últimas horas ha vuelto a participar de algunas reuniones con dirigentes de Cambiemos en Buenos Aires. Pero la verdad, están todos mirando las encuestas, están todos viendo a ver de qué forma conviene o no conviene salir cada uno a la cancha. Y mucho de eso, ¿saben qué tiene que ver o en qué está orientado y basado? En qué va a ser la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Quince. Es la gran pregunta, ¿no? Les diría que hoy Cristina prácticamente se convierte en la ordenadora del tablero político de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, claro, el gobierno apunta a polarizar con Cristina. Si Cristina es candidata, le resuelve una estrategia política a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal de pelear con la historia de lo nuevo versus lo viejo. O sea, lo nuevo sería Cambiemos, lo viejo sería Cristina Fernández de Quince. Ahora, el problema es si Cristina Kirchner no participa de las elecciones, siendo que hoy tiene buenas mediciones en general y sobre todo en muchos distritos del segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense. ¿Quién sería el candidato? Bueno, ahí empiezan a surgir una serie de nombres y ustedes saben que también en los últimos días se especuló mucho con el nombre de Florencio Randazzo, del ex ministro del Interior y Transporte, que él todavía no lo ha dicho, pero que lo ha dejado trascender con algún dirigente sindical. Randazzo, ¿será o no será candidato es una de las grandes incógnitas? Como también el que observa detenidamente encuestas para definir si juega la elección o no es Sergio Massa. Si Sergio Massa ve que en las encuestas no tiene chances serias de ganar la próxima elección, ya algunos especulan en que la fórmula podría ser M y M. ¿Qué significa M y M? Margarita Stolviser y Malena Massa. A mí no vos.